Cuando de pronto estamos leyendo en las redes sociales la opinión que se tiene sobre Andrés Manuel López Obrador, pues resulta que también nos volvemos a topar con una bola de necios que tenemos que clarificarles algo. Miren, cuando dicen que Andrés Manuel es una persona impositiva, pues nos tendríamos que ir en referencia realmente a su gobierno, que es la máxima prueba que tenemos de quién es él en el ejercicio del poder. Cuando él fue el jefe de gobierno en la Ciudad de México, independientemente que fue considerado el segundo mejor alcalde del mundo, entre 400 candidatos, lo que sí encontramos es que él sí le preguntaba a la gente, ¿se acuerdan que preguntó si se tenía que mantener su gobierno o se tenía que ir? ¿Se acuerdan? Bueno, ¿a qué vamos con esto? De pronto la gente se pone loca porque él dice, voy a llamar a un plebiscito para esto o vaya, deberíamos de llamar a un referéndum para tal cosa. Ahora, ¿eso es lo que te dice que el sujeto no es impositivo y que no es dictador? ¿Por qué? Miren, los que dicen que él es dictador son priistas, panistas y perredistas. Muy bien. Priistas, panistas y perredistas están acostumbrados a las figuras de imposición. Ellos así funcionan. Ellos así han mamado desde el principio esa educación. Entonces, ellos transfieren eso que son a otra persona. Se llama proyección en psicología. Entonces, ellos se proyectan ahí. Cuando nos vamos a la escuela Gestalt y de pronto ellos dicen, es que Obrador habla y dice que él es todo el otro. Ok, es por eso que es dictador. Ok. Entonces, aquí decimos desde la Gestalt, lo que te choca te checa. Es decir, a ti te incomoda lo que dice Andrés Manuel López Obrador en algunos puntos. Bueno, debes de revisar por qué te molestan. Porque seguramente eres exactamente eso y te estás proyectando en él. Por ejemplo, vamos a ver. ¿La guerra del narco fue llamada a consulta de la ciudadanía o se impuso por Felipe Calderón? A ver, digo, para que estemos claros. ¿Cuándo Enrique Peña Nieto entra al gobierno, llama a un referéndum o a un plebiscito para ver si se mantiene el poder? No. Qué curioso, qué curioso que presidentes como Maduro en Venezuela sí tienen esa posibilidad legal en su país de que los revoquen de mandato. Qué chistoso que nosotros que vivimos en esta gran democracia, gran libertad política, no tengamos esa posibilidad. Hombre, pues si un dictador es como Maduro, teniendo la posibilidad de que se revoque su mandato, pues aquí lo que tenemos es un pinche mega omnipresente dictador, cabrón. Porque es infalible y es intocable el pinche presidente. Obrador tiene esa cuestión, rompe con ese esquema. Todos los detractores de él lo que hacen es justamente transferirle todo eso que ellos tienen. ¿Por qué? Miren, hemos estado muchas veces platicando con ustedes en El Hijo del Rayo y nos damos cuenta que de pronto llegan comentarios de personas que atacan y que atacan desde esa perspectiva. Dicen, ¿por qué nos impones ideas? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿El Hijo del Rayo les está imponiendo ideas? Da una opinión, convoca la reflexión, tú decides qué haces. Pero las personas que tienen ese sentimiento de la imposición, la dictadura, son los que dicen me estás imponiendo, ¿no? Seguramente ellos son los que se imponen en sus decisiones con la gente. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Ahora, ¿quiénes son las personas que hablan mal de todo lo que es científico y racional y de lo que es democrático? Personas que tienen un subdesarrollo cerebral. Entonces, de pronto yo me he topado con gente en las redes sociales, ¿no? Por ejemplo, homosexuales que apoyan a Margarita Zavala. Entonces, güey, qué pedo, pues si el pan te odia, güey, ¿no? Porque eres gay, pero... Ah, bueno, es que te crees que eres gay, nice cookie, ¿no? Pobre pendejo, igual se lo van a chingar. Pero por pendejo, no por gay, ¿no? Bueno. Entonces, esas cositas que de pronto vamos viendo de incongruencia son las que tenemos que estar analizando. Hay personas que ya rompieron con Televisa, ya rompimos con Televisa. Se acabó. Bueno, para nosotros no hay Bracamontes, para nosotros no hay la Legarreta, para nosotros no hay esas cosas, ¿no? Esos alienígenas no están en nuestra línea, no estamos en esa frecuencia, vemos el mundo de otra manera. Pero cuidado, porque habría que analizar que los que están justamente atacando a las izquierdas podrían, podrían estar inmersos en esa cultura que nosotros ya necesitamos que se vaya de este país. Entonces, hay una cosa de tweet, ¿no? Que se lanzó y que dice, es curioso que los seguidores de Cristian Castro que le aplauden, son los que atacan a Fidel Castro. Entonces, eso nos muestra las capacidades intelectuales. Si tú crees que un Cristian Castro es una gran estrella, y de pronto no sales a decir que Fidel Castro es un idiota, nos queda clarísimo quién es quién, nos queda clarísimo. Entonces, ojo con todo lo que va a estar pasando con Obrador, porque la derecha va a estar queriendo voltearla. Va a voltear todo, todo lo que diga Obrador. Por ejemplo, Obrador hace un reconocimiento a la figura de Fidel Castro. Y hay gente que dice, uy, qué miedo. No mames, uy, qué miedo que haya senadores que se ponen una camiseta de Hillary Clinton en el Senado de la República. Eso sí da miedo, cabrón. Habla de cómo se están ahí lamiendo las botas de los extranjeros, estos hijos de puta. Y de eso no se indignan. Y dicen, es que, pues es que en México hay libertad. Sí, hay libertad hasta para morirte de hambre. En México hay tanta libertad que puedes ser muerto de hambre en México. Y hay tanta libertad que las mineras pueden asesinar indígenas para hacer su explotación a favor de sus intereses. Esa es la gran libertad que hay en México. Yo creo que esa no es una libertad. Eso es un asunto que está mal enfocado. Y quienes además también detectamos que nos hablan criticando tan rudamente de esos temas de izquierda y de democracia. Los que se denominan apolíticos. Que apolítico, pues si mal no recordamos, lo hablamos en algún spot. El apolítico es el que está fuera de lo político, fuera de lo público. Yo volteo y veo que hay parques, gente caminando, edificios, lo que ustedes quieran. Entonces estamos inmersos en lo público. ¿Cómo se le denomina a aquel que está o que se dice estar fuera de lo público? Imbécil. Así que cuando alguien se declara apolítico, en realidad dice, soy un imbécil. Y nos queda clarito cómo es que. Lo ofendes. No, no se le ofende. Ya lo dijo Obrador alguna vez. Se le describe. Por eso es importante saber utilizar todas las palabras que están en el diccionario. Y poder consultar todo lo que significan las palabras. Para que entonces podamos comunicarnos mejor. Desde el hijo del rayo, les decimos a todos que es hora de analizar más fuertemente a Andrés Manuel López Obrador. Y poder dirimir cualquier quejita o duda que surja dentro de los golpeadores. Que son básicamente los que se la pasan atacándolo. Pero también poderle explicar a los que están en medio de toda esta batalla. Que dicen, ¿por qué están peleando estos güeyes? Pues por esta razón. Hay 50 puntos que dio a conocer Andrés Manuel López Obrador en el Congreso Nacional de Morena. Y tenemos que hacer que la población los comprenda. Se acerque a ellos. Y podamos explicarles. Así que, desde el hijo del rayo, les reitero. Que es un honor estar con Obrador. Gracias.